¡Conozcamos los colores que nos rodean! ¡Gris o plomo! Este es el color gris o plomo. ¡Conozcamos los colores que nos rodean! Este lindo gatito es plomo o gris. Este elegante sombrero de paño es de color gris. Esta camisa es de color plomo o gris. Este par de falsetines es de color plomo. Esta cinta adhesiva es de color plomo o gris. Esta piedra es de color plomo o gris. Estos engranajes son de color gris o plomo. Estas monedas son de color gris. Este lápiz es de color plomo. Estos engranajes son de color plomo. ¡Conozcamos los colores que nos rodean! ¡Conozcamos los colores que nos rodean! ¡Conozcamos los colores que nos rodean! ¡Adiós! Gracias por ver el video.